Es una infografía, ya, no es libro Itzel, es plan lector, ya no se ha pedido libro de plan lector, esa, esta lectura, esta infografía está en la plataforma del colegio desde ayer. Ahí está la infografía, esto es una infografía, ya vamos a responder qué cosa es una infografía, ahí tú tienes las preguntas, qué cosa es una infografía, es un tipo de texto. 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 Es un tipo de texto que combina imágenes e información. Que combina. ¿Qué pasó acá? A ver, están escribiendo en el chat, me imagino que para pedir permiso para el... Blanca. Blanca. A ver, Blanca, por favor, prenda su audio. Blanca. ¿El chat para qué cosa es, Blanca? Para pedir permiso al baño. ¿Tú estás utilizándolo correctamente, Blanca? ¿Lo estás utilizando de manera correcta, Blanca? ¿El chat? Blanca, te estoy preguntando, quiero que me respondas, por favor. Blanca, prende tu audio. ¿Estás utilizando correctamente el chat, Blanca? Blanca, ¿estás utilizando correctamente el chat? Te estoy preguntando, ¿sí o no? Por favor, Blanca, solamente tienes que escribir en el chat para pedir permiso para ir al baño, ¿ok? Que sea, por favor, Blanca, la última vez que tú utilizas el chat para dar tus comentarios. Si tienes o no tienes libro, por favor, Blanca, ¿ok? Y para todos a eso, el chat no es para ponerse a ver que si el TikTok, que si tengo celular, el chat. Niño que a la primera me está utilizando el chat de manera incorrecta, distrayendo a los demás, porque los demás también comienzan a mirar qué cosa hay en el chat, yo voy a llamar directamente a sus padres. Eso es una advertencia, ¿ya? No estén utilizando de manera incorrecta el chat, que lo único que haces es distraernos. Anda al baño y te dicen, y si en algún momento yo no miro el chat porque estoy haciendo la clase, y deseas ir al baño, vas al baño nada más, no te vas a hacer la pisa, ¿no? Encima. Por favor. ¿Ok? Hay que utilizar correctamente el chat. Ya, la infografía es un tipo de texto que combina que combina imágenes e información. ¿Ok? Es un tipo de texto que combina imágenes, imágenes lleva tilde en la letra A, porque es una palabra esdrújula, y todas las palabras esdrújulas llevan tilde sin excepción. Anda al baño, Matías. Es un tipo de texto que combina imágenes e información. Ok. Esa es la infografía que hemos combinado, ¿no? Las imágenes también, ¿no? Pues nos ayuda a tener más interés también por la lectura, ¿no? Si tú lees, eres pequeño y lees un libro, un cuento de puras letras, no vas a querer leerlo, ¿no? Ya cuando eres adulto, eres capaz de leer todo un libro sin necesidad de tener imágenes. Pero para que primero un niño se interese por la lectura, tiene pues que tener imágenes. Ok. Mira por acá. ¿Cuáles son los elementos de una infografía? Los elementos son titular, en este caso se llama futuro cercano, ¿no? El titular, que es el título. El titular. Tiene también la bajada, dice. Tiene también la bajada, dice. La bajada es una, es un texto breve que acompaña al título. Ok. La bajada es un texto breve que acompaña al título. Por ejemplo, ¿no? En este caso sería. A ver. Sería, pues. Los robots hiperrealistas serán parte de nuestra sociedad en un futuro cercano. Esa sería la bajada en nuestra infografía. Los robots hiperrealistas serán parte de nuestra sociedad en un futuro cercano. Esa es la bajada, ¿no? Es la información que acompaña al título. Se le llama bajada. Tenemos también los textos informativos, ¿no? Donde decían el número uno que hacían para fabricar estos robots, ¿no? El número dos que hacían sobre la cabeza del molde. Esos son los textos informativos. Leandro, ¿por qué no te veo trabajando? No te veo trabajando, Leandro, te veo allí disfrutando la vida. A mí ya voy a escribir. Leandro, ¿recién? Leandro, por favor. No tengo que estar diciéndole lo que tienen que hacer, Ana. No, ya estaba, no, ya estaba un poco. Contenido visual, o sea, las imágenes. Contenido visual. Los créditos, los créditos son estos. Mira, ahorita te lo voy a decir cuáles son los créditos en nuestra bibliografía. ¿Qué dices después de contenido? Contenido visual. Contenido visual. De nada, April. Créditos y fuentes. Créditos y fuentes. Créditos y fuentes. Estos son. Ahorita les voy a enseñar cuáles son los créditos y las fuentes en nuestra infografía. Mis, soy Santiago. ¿Qué son créditos? Créditos. Ahorita te voy a enseñar. No puedo enseñarte. ¿Qué es lo que acaba? Créditos y pues tienen que acabar para poder borrar y enseñarles la imagen. Es cuando es el final. Así hay juguetitos largos y cautos. Mis, mis, ¿qué dice después de y? ¿Dónde está la última? Créditos y fuentes. Titular, bajada, textos informativos, contenido visual, créditos y fuentes. Ya está. Para poder enseñarte cuáles son los créditos y fuentes aquí. En nuestra infografía. Hay juguetitos grandes y cautos. Vamos a verlo por aquí. Hay juguetitos lentos y rápidos. Eduardo, no tienes que prender tu audio para decir ya terminé. Eduardo tiene una afición por querer prender todo el tiempo su audio. Sí, Blanca está levantando la mano. Sí, Blanca. Ah, no es mano, es dedo pulgar. Ok. Eduardo, silent. Mira, por acá te voy a enseñar cuáles son los créditos y las fuentes. En nuestra infografía, ¿no? Donde hemos trabajado lo que son los futuros cercanos. Las fuentes y los créditos. En este caso, las fuentes son lo que nos están indicando acá, ¿no? La información. Esas son las fuentes. En este caso, las fuentes las han dividido, ¿no? En número uno, número dos, y nos dan información de cómo ha sido el proceso, ¿no? De fabricación de estos robots hiperrealistas que pareciera que fueran realmente humanos. Y los créditos, ¿no? Señala el autor, el nombre del autor o autores de la infografía. En este caso está aquí, pues, ¿no? Acá. Esto de acá es el crédito. ¿Sí? El creador. El creador de la infografía. Ya está. Y ahora sí ya sabes cuáles son las partes de una infografía. ¿Cuál es la bajada? Esto era la bajada. ¿No? Acá. A ver, a ver, a ver. Esto era la bajada. ¿No? El texto que acompaña. El texto que acompaña al título. Eso no era el título. El título es futuro cercano. Esto es la bajada. Lo que estoy yo señalando. Esto es la bajada. Donde dicen los robots hiperrealistas serán parte de nuestra sociedad en un futuro cercano. Esto es la bajada. Vamos a continuar con el desarrollo. Dice, analiza y marca la respuesta correcta. ¿A qué parte de la infografía pertenecen los siguientes datos? Geminoy da acá la república. A la fuente y la bajada. No, al titular y a la bajada. A la fuente y al crédito. A los textos informativos. Fuente. ¿Cuál será? Primera, segunda o tercera. ¿Tú qué dices, Santiago? La segunda. La segunda. Fuente y crédito. Muy bien, Santiago. Fuente y crédito. No, acá estaba el creador. No, el creador. Que es Geminoy da acá. Y la república. Donde dice acá. No, en la parte de abajito. Que es el crédito. Esto de acá. Que no se ve muy bien. De repente algunos que lo han impreso. Se ve medio borroso. Este acá donde dice la república. Que se dice bien chiquito. Acá. Acá dice la república. Eso es el crédito. Ah, y acá dice la fuente también, ¿no? Esta es la fuente. Y este es el crédito. No, ahí está. La fuente y el crédito. Vamos a borrar para avanzar a la siguiente página. ¿Cuál es el nombre del androide? No, androide porque es un robot. Geminoid acá. Kokoro Company. O hiperrealista. Uy, ¿dónde está mi video? ¿Tú qué dices? Eduardo. Tanto que le gusta hablar a mi eduardita. A ver, Eduardo. Es tu momento. Es tu cinco minutos de fama. Quiero ser famoso. A ver, Eduardo. Primero, segundo o tercero. ¿Tercero? ¿Y hiperrealista? No. Segundo. Geminoid acá o Kokoro Company. Segundo. ¿Kokoro Company? Sí. No, Kokoro Company es la empresa que ha hecho este androide. Geminoid acá es su nombre. Ahí yo voy a bajar con una E. Geminoid acá. Primero. ¿Quién es el creador de este robot? Ashanti. Tokio, Japón. Kokoro Company. O Henry Scharfer. ¿Quién es el creador de este robot? ¿El primero? Tokio, Japón. Henry Scharfer. No, no. Eduardo, no es tu turno. Tú ya interveniste, Eduardo. Pero a mí yo no levanté la mano. Yo no tengo la respuesta en eso, ni la primera. ¿Qué se describe con la secuencia numérica en la infografía? Las características del androide, el funcionamiento del androide, el proceso de construcción del androide o la utilidad del androide. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué se describe con la secuencia numérica en la infografía? ¿Qué se diría con la secuencia numérica en la inf blonde? ¿Qué se llama los doigzählales? No, el proceso de construcción. Primero, ¿qué se pone en la cabeza? ¿Qué se pone en la barba? El proceso de construcción. El proceso de construcción del androide. Beatriz, ¿escribe verdadero o falso según corresponde? ¿El androide es un robot que se elabora con madera y tela? ¿Verdadero o falso? El androide es un robot que se elabora con madera y tela. ¿Verdad? Falso, claro. ¿Va a ser como pinocho acaso hecho de madera? No, pues falso, súper falso. ¿El costo total del androide es de 170 mil dólares? Mariana, ¿verdadero o falso? ¿Falso? El costo total del androide, Mariana, ¿es de 170 mil dólares? ¿Verdadero o falso? Sí, mi verdadero. Verdadero. Muy bien, Marianita. El tiempo de la deconstrucción de la cabeza es de seis meses. ¿Tú qué dices, Benedetta? ¿Verdadero o falso? El tiempo de la deconstrucción de la cabeza es de seis meses. ¿Verdad? No, falso, mi. ¿Falso? No, es verdadero. Sí dura seis meses. ¿Verdadero? ¿Verdadero. El primer paso para elaborar un androide es colocarle el cabello. ¿Tú qué dices, Rodrigo? ¿Tú qué dices, Rodrigo? ¿Verdadero o falso? ¡Falso, Miss! ¡Falso! Muy bien. No es lo primero que le van a colocar, ¿no es el cabello? ¡Falso! ¡Falso, verdadero, verdadero, falso! Luego dice, infiere y explica en tu cuaderno el significado de las siguientes expresiones. Los robots hiperrealistas serán parte de nuestra sociedad en un futuro cercano. ¡Dime, Beatriz! ¡Dime, Beatriz! ¡Nadie me está ayudando! ¡Yo lo estoy haciendo! ¡Excelente, mi Beatriz! ¡Te felicito! ¡Eres una queen, una princesa! ¡Muy bien! Los robots hiperrealistas serán parte de nuestra sociedad en un futuro. ¿Qué podemos allí colocar? ¿No? Que los robots con aspecto muy similar al ser humano habitarán con nosotros en el futuro. Mi nombre, Luis Santiago, pero en la 3, en la D, ¿es pegademo o falso? Era falso. No se coloca primero el cabello. Es falso. El primer paso es fabricar un molde. Ese es el primer paso. No colocar el cabello. Era falso, mi amor. Respondemo. Pero esto lo vas a responder en tu cuaderno. No, no hay en la ficha. Agarras tu cuaderno, ¿no? Donde está plan lector, junto a comunicación y colocas. ¿No? Plan lector y la fecha del día de hoy. 26, 3, 21. Para que no tengas que escribir toda la fecha. Y copias ahí letra A y colocas esta respuesta. Que los robots... Eso en el cuaderno, ¿ah? Con aspecto muy similar. Con aspecto muy similar. Eso lo voy a... Un ratito voy a copiarlo mejor en la pizarra del Zoom. Ya sabes, letra A y letra B. Vamos a responder en la pizarra del Zoom. Para que haya más espacio. Ya, esa es letra A. Mis natas de cuaderno. Cuaderno de plan lector, Beatriz. Que los robots... Que los robots... Con aspecto... Con aspecto... Con aspecto... Muy similar... Al ser humano. Muy similar al ser humano. es en tu cuadernito de plan lector coloca plan lector y la fecha de hoy, la fecha cortita ya 26 3 guión 21 ¿qué número de página es lo que estás escribiendo? ¿qué número de página? no, porque tú no tienes libro de plan lector, Santiago esto es, no es libro esto es lo que he pegado, lo que he colgado en la plataforma es una pizarra esto es la pizarra del Zoom, eso va para tu cuaderno pones plan lector y la fecha de hoy estamos respondiendo porque ahí dice, ¿no? escribe en tu cuaderno el significado de las siguientes expresiones ya, ahí estamos interpretando que los robots con aspecto muy similar al ser humano ¿no? coma habitarán con nosotros en un futuro habitarán con nosotros habitarán con nosotros en un futuro esa es letra A letra B se moldea en orden para hacer una copia exacta no significa que va a ser pues que se trabajará en se trabajará paso a paso ¿no? para que realmente el robot sea lo más parecido a un humano se trabajará paso a paso paso a paso se trabajará paso a paso sin perder ningún detalle sin perder ningún detalle ok luego dice que vas a tener que elaborar una infografía de la historia cualquiera de esas películas tenemos la película robots transformers acero puro y just vas a escoger cualquiera de esas películas ¿no? que tiene como protagonista un robot vas a elaborar una infografía y la vas a escoger a la próxima clase soy Santiago si se debe escoger las películas que nos gustan tengo que elaborar la ecografía mis ¿y qué más? ecografía infografía ay ya mis ecografía ecografía es lo que te saca cuando te vas al doctor para ver si te ¿cómo se llama la cuarta la cuarta es Justy se escribe la primera mis digo la tercera pero está allí está allí en la ficha que te hemos dejado está en la ficha que está en la plataforma está allí pero se ve borroso ay ya te lo vuelvo a repetir robots por favor apaguen sus audios a ver a ver por favor estoy explicando recién estoy explicando recién por favor necesito que escuchen primero antes de hacer preguntas te vuelves a conectar si se acaba te vuelves a conectar dos minutitos nada más robots transformes acero puro y justin que se escribe justin con j ya vas a tener que tú hacer tu infografía de la película que tú deseas y la vas a exponer la próxima clase ya ya está claro ya no nos volvemos a conectar ya está que tú lo o